Tenemos más información para usted a través de Diario El Mundo, un paquete olvidado en la línea de la cerca norte de la Casa Blanca activó la alerta del servicio secreto esta tarde, según informó la cadena NBC. Un agente confirmó la sospecha del paquete y de inmediato se ordenó el cierre de la Casa Blanca, además del parque Lafayette, el cual se encuentra en frente cruzando la calle. El servicio secreto informó que aún siguen trabajando en el análisis del paquete y que las instalaciones se abrirían lo más pronto posible. El ejército israelí inició hoy una operación terrestre en Gaza tras diez días de bombardeos aéreos masivos y en respuesta al incesante lanzamiento de cohetes desde la franja. En un comunicado, las Fuerzas Armadas israelíes explicaron que el gobierno ha autorizado una nueva fase de la ofensiva Margen Protector, que incluye la entrada en escena de los cuerpos de caballería, tanques e infantería estacionados desde hace días en frontera. La decisión israelí de entrar a Gaza se produce tras seis horas del alto al fuego humanitario, pedido por la ONU al término del cual las milicias lanzaron más de un centenar de cohetes contra el centro y el sur de Israel. Y el avión de Malasia Airlines, que se estrelló hoy en el este de Ucrania, recibió el impacto de un misil tierra-aire, según confirmaron hoy fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, citados por la cadena CNN y el diario The Washington Post. Las fuentes no han podido determinar, sin embargo, el origen del proyectil que derribó el avión, un Boeing 777 procedente de Ámsterdam y que se dirigía hacia Kuala Lumpur, con 295 personas a bordo. El Servicio de Seguridad de Ucrania captó una conversación en la que supuestamente los rebeldes prorrusos hablaban del derribo de un avión de pasajeros en el este del país. Y el Boeing 777 de Malasia Airlines, que se estrelló hoy en el este de Ucrania con los 295 pasajeros a bordo, fue derribado por un misil ucraniano que supuestamente tenía por objetivo el avión del presidente ruso Vladimir Putin, según una fuente de la aviación rusa citada por diferentes medios de ese país. La fuente que pidió el anonimato dijo a la agencia Interfax que existía una alta posibilidad de que el blanco de este misil ucraniano lanzado desde tierra o posiblemente un caza ucraniano podía haber sido el avión presidencial ruso. Y Johnny Winter, una de las leyendas vivas del blues estadounidense, murió hoy en Suiza, donde residía a los 70 años de edad, según confirmaron algunas fuentes de su entorno. La noticia la dio a primera hora de la mañana Jenda Derringer, esposa de Rick Derringer, que durante años formó parte de la banda The Winter. Cantante, guitarrista, productor, Johnny Winter era conocido y muy respetado por haber sabido combinar de manera perfecta el rock blues británico con el rock blues de los Estados Unidos. Y síganos en nuestra cuenta de Twitter para más información, arroba elmundosv.